Una persona cuando compra una propiedad está sometida a una serie de gastos. Aquí tendremos que tener en cuenta si la vivienda es de obra nueva o de segundas o posteriores transmisiones. En el caso de que se trate de una compra de una vivienda nueva se encuentra sujeta al IVA. El IVA es un impuesto estatal que en el caso de que sea una vivienda tributará al tipo impositivo del 10%. En el caso de que se trate por ejemplo de un local, una oficina, una nave, un parque, un garaje tributará al tipo impositivo del 21%. En el caso de Canarias tributaría por el IJIC que es el impuesto indirecto canario. En el caso de tratarse de viviendas de segundas o posteriores transmisiones tendrá que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales. Este impuesto depende de cada comunidad autónoma y cada comunidad autónoma establece unos tipos específicos. Por ejemplo, hay comunidades autónomas en las que se establecen unos tipos reducidos. En el caso de que sea un menor de 35 años y adquiera vivienda habitual se establece un tipo reducido. También para cuando se adquiere vivienda para familia numerosa. O cuando, por ejemplo, personas discapacitadas con un grado de discapacidad de un 65% igual o mayor. Los gastos de notaría, que el comprador está obligado a asumir las copias de la escritura y los gastos en la inscripción en el registro de la propiedad del nuevo titular.